hola y bienvenidos a este el vídeo número 186 el día de hoy vamos a entrar en un estudio de juan 3 16 a esta vez en el versículo no en otros versículos vamos a hablar sobre la palabra cosmos sobre los últimos meses los últimos vídeos desde 159 yo creo estábamos construyendo una una cimentación mostrando el por qué cosmos no habla de cada individuo creo que hemos hecho un buen argumento contra a la doctrina común que dice que dios ama a todo el mundo y que cada individuo cae bajo este amor de dios y que cada individuo tiene la oportunidad de recibir a cristo y llegar a la luz creo que hemos mostrado sobre los últimos meses y tal vez más que un año ya que este simplemente es una falsa doctrina entonces hoy vamos a empezar a ver la palabra cosmos en el contexto de juan 3 16 porque es muy importante entender como este probablemente es el versículo más común en el mundo no solamente aquí en méxico o en los eeuu yo creo que todo el mundo de la iglesia moderna le gusta este versículo para respaldar su su evangelio se puede decir y compartir con la gente que de verdad dios ama a cada individuo y ama tanto a cada individuo que ha dado a su hijo unigénito y solamente uno tiene que creer esto y decir con su boca y creer en su corazón sinceramente y va a ser salvo pero este simplemente no es lo que enseñan a las escrituras en ninguna parte y por eso estamos estudiando a profundo todo esto entonces el día de hoy vamos a leer unos más comentarios para mostrar que sobre las épocas otros han escrito sobre la palabra cosmos y lo que quiere decir y lo que no quiere decir que este no es un pensamiento nuevo no es un pensamiento propio o mío que este es algo que muchos eruditos sobre las épocas han creído y han escrito mucho sobre este asunto nada más que la iglesia moderna no está haciendo caso a muchos y le gusta poner etiquetas por ejemplo muchos muchos me dicen bueno esta es doctrina calvino el problema con poner una etiqueta es que quita del argumento que es bíblico si lo que calvin dijo es bíblico entonces es bíblico no es de calvin si lo que cualquier otro dice no es bíblico no es bíblico no importa quién es y entonces es para nosotros examinar las escrituras escudriñar todo cada palabra si es necesario para verificar la doctrina que creemos y muchos me escriben con una u otro uno u otro versículo y me dicen mire este versículo dice y muchas veces digo si es verdad en el español así dice pero el griego dice otra cosa y entonces por eso es muy muy importante volver a los idiomas originales para estudiar lo que nos dicen porque cualquier argumento fuera de estos idiomas la verdad no es un argumento basado en verdades si solamente hacemos un argumento utilizando el inglés o español o cualquier otro idioma vamos a caer cortos de lo que los autores de la biblia quieren comunicar con nosotros entonces es por eso tanto estudio sobre estas cosas bueno vamos a empezar y hablar con nuestro padre alabar a nuestro padre porque él merece toda la alabanza y espero que mis palabras reflejan mi deseo de alabar su nombre entonces vamos a hablar con él padre te doy gracias porque tú eres el único dios tú eres el único que podía venir a este mundo en forma corporal para cumplir con el pacto que hiciste con los hombres en el monte porque el hombre es incapaz de cumplir con su parte solamente el que hizo el pacto puede cumplir y padre te damos gracias que viniste en forma corporal en yeshua lo que yo sé que en el nuevo testamento lo llamaron jesús y padre te doy gracias que él vino y hizo esta obra en la cruz con un solo propósito pagar el precio de los pecados de a las maldades de su esposa porque si no fuera por eso es su esposa no no podía estar con él sabemos que es imposible porque la carne no te agrada entonces padre te damos gracias por su sacrificio por su obediencia y que estás conformándonos a nosotros a la imagen de nuestro hermano mayor a como la palabra nos muestra que es nuestro esposo que también la palabra nos muestra a utilizando estos títulos se puede decir para mostrar la relación que tenemos con él y con contigo y te damos gracias por todo esto padre ayúdanos caminar en este camino estrecho poniendo en práctica a las los mandamientos del nuevo pacto a más de un mil mandamientos nos has dejado y padre yo sé que este va a tomar toda la vida para aprender y matar el yo y seguir en el camino estrecho y cada día nos estás mostrando nuestras nuevas cosas y nuestras maldades y te doy gracias por esto padre a como una luz sobre todo el mundo estás iluminando a la maldad que existe en nosotros y cada vez más nos arrepentimos de lo que hemos hecho en el pasado tal vez en el presente y nos arrepentimos y hacemos vuelta para caminar bien en este camino y te damos gracias en el nombre de cristo te lo pido todo amén muy bien todos sabemos lo que dice juan 3 16 pero quiero leerlo a de nuevo para empezar a este estudio dice porque de tal manera amó dios al mundo amo es de agape es agapao dios el feos al cosmos que ha dado a su hijo unigénito monogénes este quiere decir que es un hijo que nació de una manera diferente a todos los demás porque recuerdan a dios ama a sus hijos y somos sus hijos por adopción pero este hijo nació de una manera muy diferente a todos nosotros y dice para para que todo aquel que en él cree y sabemos que todo aquel que en él cree es paso o pisteón no se pierda más tenga vida eterna entonces vamos a examinar esto más a profundo pero quiero brincar atrás en juan en juan 1 29 porque aquí nos dice el siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo y entonces del cosmos entonces como hemos examinado muchos versículos y muchas cosas sobre el último año o año y medio hemos visto que cristo no vino para quitar el pecado de cada individuo si fuera así cada individuo estuviera en su presencia para toda la eternidad y no hubiera necesidad de aún aceptar a cristo porque cristo ya quitó todo su pecado cuando nos quitó el pecado nos justificó y entonces si cada individuo es justificado entonces cada individuo puede estar en la presencia de jehová para toda la eternidad pero sabemos que no es así sabemos que este no es la verdad por versículos como en judas 1 4 y 13 hemos visto que hay hombres impíos destinados para la condenación miramos en romanos 9 que hay unos hechos para la destrucción hemos visto una tras otra vez que dios no ama a cada individuo por ejemplo a esa u y lo leemos en este no solamente es un una doctrina que pablo nos enseñó sino es una doctrina que viene de malaquías capítulo 1 dice dios dios mismo con su propia boca que aborrece a esa u entonces es incongruente pensar que a juan 3 16 que dios ama a todo el mundo y que cristo quitó el pecado de cada individuo mientras que hay muchos individuos individuos que no van a ir a los cielos porque dios dijo no no tenían nada que ver con su decisión sino con el propósito de jehová entonces no tenía nada que ver con la decisión de uno mismo sino de la voluntad de jehová muy bien lo que quiero leer ahorita es en cuanto a juan 1 9 y el uso de cosmos y este es por estudios de palabra vincente porque como hemos visto juan es el único evangelio la única persona que utiliza cosmos muchas veces en sus escritos entonces déjame leer voy a leer dos comentarios aquí antes de entrar en una práctica sobre las diferentes partes de juan 3 16 entonces dice los estudios de palabras en el nuevo testamento vincente dice cosmos esta palabra es característica de juan y preeminentemente en este último sentido ético en el cual los sinópticos la usan raramente mientras que juan en ninguna parte usa aión del orden moral aión es otra palabra que se traduce mundo o tierra entonces orden moral en este último sentido la palabra es completamente extraña a la literatura pagana ya que el mundo pagano no tenía percepción de la oposición entre dios y el hombre pecador recuerda antes de que cristo mandó sus discípulos a ir a los etnos las naciones las naciones estaban en la oscuridad estaban lejos de las promesas de dios no habían recibido la luz de las escrituras y una explicación de lo que quiere decir pero cuando cristo mandó sus discípulos a las naciones ellos llevaron el evangelio lo que pablo habla y dice que es el misterio abrieron este misterio a los gentiles y entonces nosotros antes andábamos en una cárcel de oscuridad lejos de las verdades acerca de dios y entonces este es lo que él está diciendo la palabra es completamente extraña a la literatura pagana ya que el mundo pagano no tenía percepción de la oposición entre dios y el hombre pecador entre el orden divino y el desorden moral introducido y mantenido por el pecado y quiero hablar brevemente aquí sobre la palabra daimonión que se traduce demonios en el nuevo testamento en la primera época y antes ellos creían que los la palabra daimonión aplicaba a los hombres héroes que vinieron entre los bueno como intermedios entre los dioses y el hombre y entonces ellos de la primera época y antes creyeron que estos trajeron bienes al hombre igual como males sobre el hombre dependiendo del comportamiento entonces no los miraron como ángeles caídos en ninguna época los miraron así entonces creer que en el nuevo testamento que solamente en el nuevo testamento en la primera época que existían ángeles caídos que vinieron al mundo para estorbar a los hombres o molestar a los hombres o entrar en los hombres es algo ridículo y fue algo ridículo en el forma de pensar de ellos si alguien quiere saber más sobre este asunto puede ir a mi blog www.losarrastrados.wordpress.com y puede estudiar yo tengo extractos de mi libro en este sitio de hecho estoy trabajando todavía en el libro y espero terminar pronto para publicar todo en mi blog y si alguien quiere leer el total del libro lo recomiendo porque hay muchos hoy en día que todavía me escriben diciendo que es bien claro lo que dicen las escrituras y si es cierto es bien claro lo que dicen en el español pero en el griego es bien claro que estaban hablando de otra cosa y entonces es por eso otra vez es necesario estudiar los idiomas originales bien para seguir adelante porque no quiero hablar mucho sobre el asunto de daimonión pero aquí hablando de cosmos y el uso de juan miramos que el mundo pagano no tenía percepción de la oposición oposición entre dios y el hombre pecador entre el orden divino recuerden la palabra cosmos habla de orden divino y el desorden moral introducido y mantenido por el pecado quiero leer otro comentario de hastings de cristo y los evangelios y diccionario de la iglesia apostólica dice mundo la concepción del mundo cosmos en los escritos apostólicos es de mucha complejidad y entonces no tiene una sola definición este lo hemos visto es obvio su contenido se deriva en parte del antiguo pacto antiguo testamento en parte del judaísmo posterior pero también ha asimilado un elemento importante del pensamiento griego recuerden ya miramos lo que pensaron los judíos cuando hablaron del mundo estaban hablando de los paganos de los que no fueron incluidos en la promesa cuando llegamos al nuevo testamento y a causa del nuevo pacto ya hay gentiles incluidos en el pacto en el nuevo pacto en las promesas como miramos en el libro de Efesios y ya lo estudiamos entonces para los judíos este fue un gran problema porque llegó en contra de su forma de pensar en cuanto a los paganos entonces vamos a seguir adelante en este comentario entonces dice ha asimilado un elemento importante del pensamiento griego y a la peculiar experiencia del cristianismo primitivo le ha añadido un siniestro significado propio así los diversos sinónimos por los que se expresa revelan tantos sentidos estrechamente diferenciados en cada uno obvio hemos visto que cosmos en Juan 3.16 dice que Dios ama el cosmos y en las epístolas de Juan dice que no debemos amar nada del cosmos entonces obviamente es muy diverso como dice estrechamente diferenciados en cada uno y también se disfuminan entre sí de tal manera que a menudo se crea un delicado problema para la exegesis exacta los tres términos principalmente a considerar y voy a hablar de cada uno de estos y dar la definición de cada uno para poder entenderlo en el contexto del Nuevo Testamento lo que cada uno expresa y dice que en su propio significado denotan el mundo entonces cada uno de estos se traduce a mundo en uno de sus diferentes sentidos porque cada uno tiene muchos sentidos en que se lo puede ver entonces respectivamente como un lugar un periodo y un sistema entonces ahora quiero hablar sobre estos tres e oikomene e oikomene este es una palabra del griego es número tres seis veinticinco junto con tres cinco ocho ocho e oikomene y este es un participio presente pasivo femenino de tres seis uno uno que es residir o cohabitar se traduce tierra la parte de tierra del globo específicamente el imperio romano tierra y mundo oikomene e oikomene entonces este es el primero vamos a ver el uso de esto en diferentes versículos vamos a Mateo veinticuatro catorce Mateo veinticuatro catorce porque quiero que ustedes vean el uso de o oikomene en en las escrituras veinticuatro catorce y será predicado el evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin aquí donde dice el mundo tenemos ho y tenemos la palabra oikomene entonces aquí miramos que no es cosmos es oikomene el mundo entonces para otros uso lucas dos uno lucas déjame hablar un poco sobre veinticuatro catorce será predicado este evangelio del reino en el en todo el o oikomene para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin como testimonio recuerden en el último video hablamos del hecho de que la luz de cristo cuando vino al mundo vino para exponer el pecado de cada individuo y entonces como dice aquí este evangelio es testimonio a todo a todas las naciones entonces viene como testimonio contra la mayoría de la gente en el mundo para algunos es testimonio del poder de dios para otros es testimonio de la condenación que va a venir sobre ellos por su incredulidad entonces este es muy importante ok vamos a lucas 2 1 lucas capítulo 2 el versículo 1 aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de agosto césar que todo el mundo aquí tenemos otra vez oikomene fuese empadronado entonces aquí otra vez miramos que fue traducido mundo esta no es la palabra cosmos otra vez repito como he repetido varias veces que hay que estudiar los idiomas originales para entender lo que quieren expresar a nosotros aquí desde el primer época la primera época aquí en 2022 si no estamos estudiando estas cosas en el griego vamos a por ejemplo ver la palabra mundo y creer que es cosmos y no es es oikomene oikomene perdón o-i-k-o-m-e-n e entonces es esta palabra entonces vamos a hechos 17 31 hechos 17 el versículo 31 y obviamente aquí vamos a ver el uso del mismo o de la misma palabra una vez más dice por cuánto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo aquí va a juzgar al oikomene otra vez esta palabra quiero leer su definición es tierra la parte de de tierra del globo específicamente el imperio romano y se traduce tierra y mundo entonces miramos que hay varias maneras para o varios significados de aún esto oikomene cuando habla de tierra habitada habla usa esta palabra oikomene muy bien entonces vamos a ver otro uso en el libro de hebreos 1 6 hebreos 1 versículo 6 nos dice y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo aquí otra vez voy a repetir ho oikomene ho oikomene entonces no es cosmos es otra palabra y para terminar vamos a apocalipsis 3 10 y 12 9 apocalipsis 3 10 nos dice por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo sobre la tierra sobre el oikomene entero para probar a los que moran sobre la tierra no vamos a hablar sobre lo que quiere decir todo esto pero obviamente está hablando de una prueba que viene de hecho junto con apocalipsis 3 10 yo quiero leer algo en deuteronomio que no hemos visto ya por mucho tiempo deuteronomio 8 y vamos a leer el versículo 1 al 4 dice cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseéis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre y entonces sigue hablando sobre lo que hizo tu ropa nunca se envejeció sobre ti ni el piel se te ha hinchado por estos 40 años entonces miramos en el versículo 2 una prueba para ver dónde está el corazón de la gente cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 3 el versículo 10 aquí miramos dice por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo sobre toda la tierra viene una prueba para probar a los que moran sobre la tierra y que va a mostrar que hay en sus corazones maldad este lo que miramos en romanos 1 20 y 21 y 28 al 32 hay un montón de maldad en la mayoría de la gente porque Dios no ha regenerado sus corazones yo no sé por qué es su plan no es mi plan qué bueno que no es mi plan porque yo hubiera hecho un caos de todo desde el principio porque obviamente sólo Dios sabe y conoce su orden divino yo no sé nada de esto estoy aprendiendo para terminar vamos a romanos 12 9 romanos 12 y vamos a ver el versículo 9 aquí nos dice y fue lanzado fuera aquel gran dragón la serpiente antigua llamado diablo y satanás el cual engaña a todo el mundo otra vez o oikomene es esta palabra no es cosmos y entonces el cual engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces este que engaña a todo el mundo fue arrojado en tierra notan esto y sus ángeles fueron arrojados con él cuando hablamos de daimonión y vamos y leemos en Pedro y Judas que están encarcelados en cadenas de oscuridad están en tártaro estos ángeles no están sueltos en la tierra entonces es imposible imposible por la palabra de Dios que demonio se traduce ángel caído o viceversa es imposible entonces pero otra vez es muy difícil para mí no entrar en una práctica larga sobre la palabra daimonión pero para los que tienen interés en saber sobre esto otra vez hay unos extractos de mi libro en el blog que yo he publicado sobre estos años y entonces si quieren verlo voy a poner un vínculo aquí abajo en la caja de información bien la semana próxima vamos a hablar sobre ayón y la palabra cosmos recuerden estamos construyendo todavía una cimentación para construir esta casa de cosmos y mostrar el hecho de que cosmos no habla de cada individuo y que la iglesia moderna está menospreciando la palabra de Jehová el Shem Jehová bueno como siempre digo el que tiene oído para oír que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas chao chau 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 chau